en el cine polis vip tiene mejor comida si está más así bien pues si no sea tan puño sea yo no se ha ido al vip pero no como usualmente ahí porque pues me duele el codo de por sí ya pague como 150 por un ticket de entrada como otros 200 y es que de hecho me acordé de los pues car junior tiene sus hardys y luego abrieron nunca union en zona río que vendía cerveza como que si hay un concepto le puede vender un cine polis para manchis no un cine polis pero donde la comida esté bien manchosa si es súper buena y no le hace que te cuesta pero tienes ganas de ir a valer madre en la que ahorita que lo dices digo es la hipocresía de los borrachos porque estoy criticando lo caro de la comida pero sí cierto una de las mejores cosas chidas del vip y que yo siempre pido pues mi tarro que es como yo creo el doble o el poco más de este como por 120 pesos pero pues es un pichitarro de cheve y es de la indio o sea ni siquiera es una marca acá chingona nos pero pues ni pedo entonces a un borracho la cerveza siempre está barata siempre se justifica pero la comida no saliendo del oxo creo que yo iba a entrar iba saliendo una señora y un señor la señora está haciendo frío lo que está haciendo un montón de clientes la señora sacó así como su vaso que no sé si era café o chocolate ahora sí pero está así como bien feliz porque finalmente se le iba a quitar el frío aún así y hasta afuera por atrás de ella sale el señor bien emputado pero así de botas su chamarrita de piel así ese café te costó como 20 pesos están bien caros con eso yo me compro una caguama y entonces cuesta lo mismo que lo que te hubiera gustado comprar nada más que estás pensando en ti nada más y fíjate que está digo esta suave esa historia porque me sirve de transición perfecta a la sección que voy a inaugurar hoy llamada con el título creativo oxo news son son noticias cada episodio voy a contarles una noticia que haya ocurrido alrededor de méxico relacionada a los oxos porque cuando estaba googleando esta nota pues de cinepolis y oxo me le puse pues me metía a google noticias le puse oxo me salieron cientos de notas de asaltan este oxo pasó esto en el oxo de acá que este oxo hicieron otro dije con esto puedo llenar una sección cada semana contarle lo más relevante que haya ocurrido en algún oxo alrededor de méxico entonces vamos a comenzar con una nota que encontré en adn 40 que dice hombre choca su camioneta contra una tienda de conveniencia oxo porque le exigían un cobrebocas y dice un hombre de aproximadamente 67 años de edad impactó su camioneta contra una tienda de conveniencia oxo ubicada en el poblado de san cayetano municipio de jalisco nayarit luego de que no se le permitiera el ingreso al sitio y se negara a usar cubrebocas y si el sujeto no estaba cumpliendo con las normas de salud y no portaba ningún tipo de mascarilla para ingresar a la tienda al negarse el acceso decidió chocar contra el vidrio del lugar provocando varios daños en el interior y pues hay un vídeo que usted tú no vas a ver ahorita pero se los voy a poner en la edición final vamos a ver este caso ocurrió ayer en tepic un hombre enfureció con los empleados de un oxo de la localidad de san cayetano los empleados no lo querían atender porque el señor identificado como heliodoro de 70 años no llevaba cubrebocas y como no lo dejaban entrar sin cubrebocas se subió a su camioneta y reaccionó así mira 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 no mames y dice el hombre identificado como Eliodoro que ya con ese nombre pues ya yo también me hubiera querido chocar y se encontraba en estado de ebriedad fue detenido y llevado ante un agente del ministerio quien se encargará de terminar su situación jurídica y la camioneta está bien mamón porque la camioneta vilmente entró a la tienda te digo tú no estás viendo la imagen pero igual después te la pongo o se la voy a poner aquí a ustedes no pues nomás a la tienda pero el carro vilmente se metió completo a la tienda a través del cristal y había una persona cruzando la calle que fuera que grabó el video de todo este incidente entonces el señor Eliodoro que ya andaba a pedo por no dejarlo entrar entonces no sé qué opinas al respecto pues lo primero que pienso es en toda esta serie de videos que hemos primero se dio mucho en Estados Unidos de gente que se respaldaba mucho en la constitución y decían que le estaban privando de su derecho a no portar máscara y hubo mucha crítica hubo mucha crítica de gente diciendo que que así eran los gringos básicamente que es otro tipo de racismo también y a mí se me hacía muy ridícula esa crítica que a mí es crítica es como un comentario ahí absurdo los gringos los gringos siempre los gringos pero pues no ya estamos viendo que la gente sí tiene problemas para pensar en los demás para tener un pequeño uno macho pues digo la máscara es una luego chocar el carro sin preocuparte qué fregado vaya a pasar ahí adentro lo macho que es alguien lo que sea es otra sí sí o sea está bien está así como bien lo menos que necesitamos ahorita está bien chafa está bien absurdo se pasó adelante y no sé me lo empezabas a describir y lo siento pero sí me lo imaginé al vato pues digo dime racista también si quieres pero pues sí me lo imaginé ese vato nada más porque es de Jalisco si no hasta te decía de qué colonia era de aquí de Tijuana o sea me lo imaginé y también la edad dice 67 años o sea ya también en estado de ebriedad pues o sea no está cabrón ya estaba pisteando ahí en la cronita sabe que seguramente o sea viene de gente que nunca le vio pasar sí sí y el incidente fue grabado por una joven que se encontraba frente al negocio y se aprecia cuando el sujeto retrocede a la mitad de la calle hunde el pie en el acelerador brincando los topes metálicos del estacionamiento brinca la banqueta e irrumpen el negocio sí sí bueno vamos a si este vato fuera un ser humano normal digamos a suponer la lógica de una persona normal porque quién sabe qué estaba pensando ese güey y yo me pongo o me trato de poner en su lugar yo creo que sí demuestra un poquito como lo harto que estamos quizá de que ya no sean las cosas como antes ¿no? ir al mandado y que te pidan la mascarita ir al boxe y que te pidan la mascarita ¿no? querer salir a lo que sea a valer queso y que en tu casa te digan ¿sabes qué? no salgas ¿por qué sales? si no tienes nada que salir no salgas y como que ya empieza a haber estragos ¿no? ya empieza a haber estragos de sentirnos como con la correa ¿no? creo que creo que digo a lo mejor este güey estaba loco desde antes ¿no? que es lo más probable ¿no? pero digo si me pongo como a analizarlo así como como algo así como se dice humanamente normal y creo que ya es porque ya no manches ¿cuántos meses van güey? que se supone que estamos como encerraditos ¿como cinco? pues sí bastante fue como un marzo abril no me acuerdo enero febrero marzo ¿fue finales de marzo o finales de abril? ya ni me acuerdo ya todo yo creo que fue a finales de abril marzo este mayo junio julio no manches no, sí, ya manches sí, pues esto se va a ir hasta diciembre yo no veo que antes sí está cabrón imagínate si ese güey chocó en un Oxxo con su camioneta por la Cheve ¿cómo va a estar en diciembre toda la gente por los regalos y esas cosas? no, ya viene el 16 de septiembre también Black Friday Black Friday se va a poner tenso pues para los gringos bueno, aquí está el buen fin pero sí y tan pelada que es tener o sea, una máscara digo, o sea, no no es gran cosa no sé por qué a la gente les molesta nomás un pedazo de tela hasta yo creo que está curada porque te sientes como si fueras como si fueras pinche superhéroe o un cirujano un meme que me ha fascinado me encanta pero además me deprime tiene como superpoderes ese meme es en el que ponen la máscara que usan para carpintería la máscara que usan para el gas la máscara y todas están bien chingonas así pinche macras que hay bien perras y lo vean nomás para un virus mortal la telita y a ver hasta con una impresión ahí chistosa sí, sí, sí güey, o sea no te están pidiendo nada la neta pues o sea, como para decir es que violan mis derechos o sea pues yo diría también traes ropa es violar tus derechos porque no andamos desnudos por la calle ¿no? o sea o porque usas gorra o sea pues es nomás una indumenta una prenda más que no es como que te piden traer tu seguro social este ahí impreso o algo así pues no como información pues no que pudieras nada más es una telita ahí tranqui ellas pasaron el lanza es como para hasta seguirla usando después de que pase la pandemia digo ¿cómo dices que se llamaba? ¿teroloquio o qué? el muchacho dancillo eutanasio ¿no? como dije a ver ahí güey heliodoro heliodoro para que le pongas ese nombre a tu hijo si tienes heliodoro ahí lo no un nombre identificado como heliodoro n ¿no? o sea como anónimo el apellido pero pues con ese nombre no creo que haya ya quien lo conoce ah el heliodoro o es simón ya lo conocen pues ¿no? le dijimos que ya había chévere aquí que para qué se iba o algo así una cosa bien tonta ese el paso de lanza se ve entonces con eso inauguramos la sección oxonews cada semana una noticia nueva de algo que haya sucedido en algún oxo alrededor de México me gusta esa sección me gusta porque además cuando no tengas una nota o tenemos una anécdota podemos interrumpir con una anécdota porque pasará en un oxo de pronto hay algunas muy interesantes que salen por ahí que salen por ahí que salen por ahí